me está sonando el cedular contesta pues rápido pero te va a tocar gastar un minuto enseguida a lo que estamos aquí esperando si llegamos a ver pero ya nos vemos la mona sarca nos cuentan que es que salimos en twister y donde tenemos como 150 mil pero nosotras no manejamos el computador que sirve para chantear y todo chantier 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 verbo chantier conversar por el computador este es uno de los dispositivos que hoy está de moda la tableta para ustedes cómo funciona para qué tableta y esto que se le hundió que que se apaga de acá o que a ver chiquita ay ve que tiene cámara yo vi que tiene cámara ve que tocó ve esto no vino moverla con el dedo ve mira ve ve que están las cámaras ¿cuál es la cámara? tiene cámara ¿dónde está? no, usted no tiene cámara no tiene cámara no tiene cámara chiviada es ave maría comprando tomitas piratas no, 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 ave maría no, no, no sea muerta de hambre comprando agua que valga la pena sí eh ah, eso que ya va es que en dos, tres, ¿no es eso? es lo que va por allá y esta tiza de la, menos uno o qué ah guindo, de milagros ya tiene guindo 75